sean bienvenidos y bienvenidas a este seminario web maría de los ángeles una mujer insurgente reciban una salutación especial de parte de las autoridades de la universidad romulo gallegos lideradas por el doctor josé luís berroterán núñez y su equipo de gestión igualmente reciban una salutación del equipo de trabajo del área de humanidades letras y artes de la uner ubicada en calabozo estado huarico hoy nos reúne un tema interesante que forma parte de la celebración del bicentenario de la batalla de carabobo este tema está relacionado con la participación de las mujeres es importante destacar que la historia insurgente nos ha permitido la oportunidad de develar de revelar de descubrir y promocionar a través de las diferentes plataformas eventos jornadas congresos las historias de las comunidades historias que estaban invisibilizadas y que hoy tenemos esa oportunidad para socializar con diferentes personas a través de las diversas alternativas comunicacionales en nuestra localidad calabozo estado huarico una ciudad que se fundó el 24 de febrero de 1724 por los españoles que llegaron a estas tierras encontraron un pueblo de aborígenes que estaban acá desde hace mucho tiempo maría de los ángeles era una de esas personas que formaban parte de ese pueblo y que se resistió a ese proceso de ocupación de usurpación y de violencia que vivieron nuestros pueblos aborígenes aborígenes no solamente en calabozo sino en toda la geografía nacional y nuestra americana americana ella lideró un grupo de sus hermanos para defender lo que les pertenecía esa participación de maría de los ángeles es una muestra de gallardía de entereza y sobre todo de liderazgo hoy hemos querido visibilizar la lucha emprendida por maría de los ángeles en calabozo como una muestra de ejemplo de ese error protagónico que ha tenido la mujer en los diferentes procesos históricos de nuestro país precisamente precisamente en este año bicentenario en el cual han surgido temas desconocidos por muchas personas sobre los elementos que estuvieron imbricados y que forman parte de esa memoria histórica de la batalla de carabobo durante este año continuaremos trabajando estos temas para que toda la población venezolana se informe y se documente pero sobre todas las cosas valores la historia de nuestro país una historia que está en proceso de reconstrucción en donde cada uno de nosotros debemos aportar historias como la de maría de los ángeles es una muestra de la cantidad de historia que existe en cada uno de los municipios caseríos asentamientos y poblados de nuestra querida Venezuela disfruten esta actividad sean bienvenidos y bienvenidas y